¡Hola a todos! ¿Cómo va tu día? Para relajarse después de un día de trabajo, únete a nosotros en un viaje para explorar la agricultura hoy, porque le traeremos una fiesta visualmente asombrosa, especialmente con momentos refrescantes con melones jugosos, el fruto de los agricultores arduos. Para facilitar la cosecha de las cámaras de coco, los agricultores a menudo construyen ríos y canales dentro de sus cocodrilos. En los días de cosecha, los agricultores armados con setas y cuchillos agudos seleccionan cocodrilos maduros, cortándolos para caer en el arroyo adyacente. A lo largo de la orilla del río, los cocodrilos cortados desde arriba crean sonidos intrigantes. Por último, los agricultores o utilizan pequeños barcos o salen al río para recoger los cocodrilos, la cosecha de una temporada abundante levantada del arroyo. A lo largo de la orilla del río, ¿Te presiona a menudo tu madre a comer brócoli? Creo que esta es una situación a la que se enfrentan muchas personas. No es difícil entender por qué esto ocurre, porque el brócoli contiene diversos nutrientes, incluyendo vitamina C, A, K y calcio. Como sabemos, estos nutrientes son muy beneficiosos para la salud humana, así que coma mucho brócoli. ¡Gracias! 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 En las plantas de procesamiento, los cinturones de transporte automáticos mueven las bandejas de carne a través de diferentes etapas de procesado, desde el corte y el moño hasta el embalaje, de manera precisa y automatizada. Las bandejas de carne se organizan uniformemente, se procesan y se envasan de acuerdo con estrictos estándares. Además del embalaje para los supermercados, la carne se somete a diversos métodos de procesamiento en la planta, en particular el fascín anteproceso de curar el jocicó. La línea de producción de salchichas se divide en muchas etapas pequeñas, cada una de las cuales realiza tareas específicas en el proceso de fabricación. Los materiales, los ingredientes, desde la carne y las especias hasta los recubrimientos, son cuidadosamente seleccionados de los proveedores elegidos. Cada salchicha producida a partir de estas líneas asegura uniformidad en tamaño y peso, porque las máquinas modernas se monitorean estrechamente durante todo el funcionamiento. Los cúmulos de tomates cargados de frutas simbolizan una temporada de cosecha abundante para los agricultores. Cuando los vemos, creo que cada uno de nosotros puede sentir la vitalidad y la abundancia del jardín vegetal. Los tomates, con sus colores vibrantes colgando en las viñas, no solo son redondos, sino también brillantes bajo la luz del invernadero, creando un espacio donde abunda la frescura y la vitalidad. Hay un hecho acerca de las serpientes que queremos compartir con ustedes. Las serpientes siempre pueden controlar la cantidad de veneno que liberan, por lo que la diferencia entre la secreción venenosa para la caza y para la defensa para la protección es significativa. En cualquier momento, cada serpiente eleva una cantidad limitada de veneno, por lo que no quiere desperdiciarlo en criaturas que no son presa. Debido a que los huevos son fragiles, la línea de embalaje de huevas se construye con requisitos extremadamente estrictos, exiguiendo precisión, cuidado y suavidad en toda la maquinaria para asegurarse de que no se rompa durante el proceso de envasado antes de que lleguen a las manos del consumidor. Acompañando la atmósfera de frescura que traen los aglomerados de tomates, continuamos trayendo momentos de verduras frescas cultivadas en estantes hidropónicos y en invernaderos. Si los jardines vegetales plantados en campos abiertos le dan una sensación de campo, haciendo que se sienta inmerso en la naturaleza, entonces los métodos de cultivo de vegetales hidropónicos y de invernadero destacan la modernidad de la agricultura de la era de la industria cuatronónica. La línea de procesamiento de peces suele comenzar con el proceso de captura, donde los peces son traídos del mar o de los pozos de pescado. Los tipos de peces se clasifican según la especie, el tamaño y la calidad para adaptarse a las etapas posteriores de procesamiento. Después de la clasificación, los peces se colocan en las siguientes líneas de procesamiento. Aquí los trabajadores calificados llevan a cabo tareas como pelar, cortar y filetar. La línea de procesamiento de peces también puede implicar procedimientos de procesado tales como embalaje, envasado y congelación para conservar el pescado y mantenerlo fresco durante el transporte y almacenamiento. Cuando se trata de simbolismo, las serpientes tienen diversos significados. Observando a una serpiente derramando su piel, algunos piensan en la transformación. O, porque las serpientes a menudo son silenciosas y escondidas antes de golpear, algunos creen que simbolizan astucia y traición. Además, otros los consideran representaciones de la fertilidad, la fuerza masculina o la protección. El melón es un placer indispensable para muchas reuniones al aire libre y las olas de calor del verano. Si bien la mayoría de la gente está de acuerdo en que el melón tiene un sabor delicioso, muchos no son conscientes de sus numerosos beneficios para la salud. ¿Sabías que el melón contiene más licopeno que cualquier otra fruta o verdura fresca? El licopeno es un antioxidante asociado con la reducción del riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos oculares relacionados con la edad. El licopeno es un antioxidante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.